bueno milagro de la naturaleza si ustedes se acuerdan hace como un mes o dos meses yo vine a este parque con la intención de revelarle a ustedes el secreto mejor guardado de nueva york en esa ocasión no fue posible porque el clima nos maltrató el clima nos tenía locos con ese friazo que hacía pero hoy hemos venido hoy ha sido el primer día oficialmente donde la temperatura se ha portado bien y aquí estamos y si ustedes pueden notar la diferencia de la cantidad de personas que había en ese día con lo lleno que está estoy aquí y yo creo que si hoy se nos va a dar así que pendientes que hoy se va a revelar el secreto mejor guardado de la ciudad de nueva york sinceramente quiero tener a alguien que nunca ha hecho esto que vamos a hacer para ver cuál es la reacción ya yo lo he hecho varias veces pero hoy tengo aquí a mi hermano el billy man conocido como mister diógenes mister mueca hecho como si ya se va a pasar el vídeo entero haciendo mueca o riéndose pero estamos aquí en long island city ya muchos de ustedes vieron este lugar en el primer intento que hicimos de hacer este vídeo intento fallido la primera impresión cuando llegaste a este parque de aquí de long island city me gustó en verdad me sentí como como que he perdido parte del tiempo que tengo viviendo aquí porque no he conocido en realidad tú no sabía de la existencia de este parque no sabía de este tema ahora si yo te digo a ti que nos vamos a hacer un tour en este río que está aquí justo al lado de nosotros que es el east river vamos a tener las mejores vistas de la ciudad vamos a ver manhattan vamos a pasarle por debajo el brooklyn bridge al williamsburg bridge vamos a tener una vista de la estatua de libertad cuánto tú crees que pagaríamos por un ferry como ese que te va a dar las mejores vistas alguno 80 120 80 120 dólares la idea de hacer este vídeo es enseñarle a ustedes que siempre hay una forma de descubrir y ver esta ciudad principalmente que es carísima de una manera más económica él nos ha dado el precio de 80 a 120 dólares por un tour en ferry usualmente ese es el precio de los ferries regulares cuando no sabemos ese eso es lo que pagamos mínimo 25 50 80 100 precios ridículos así que hoy les voy a revelar ese secreto de cómo pueden hacer ese ferry que ya les mencioné por menos de 5 dólares hoy como ya les comenté es el primer día en el que el clima está sabrosísimo y por ende hay una pequeña fila aquí para abordar el ferry lo del ticket es sencillo lo del ticket es muy probable que la manera más conveniente de comprarlo sea utilizando su teléfono móvil pueden comprarlo por adelantado y una vez lleguen aquí activan el ticket y tienen dos horas para abordar el ferry también hay máquinas aquí donde pueden comprar este boleto de abordaje hacia el ferry y el precio es el mismo precio del software como les comenté todo lo que vamos a hacer todo lo que vamos a ver por la módica suma de 275 creo que es ahora mismo mi atracción favorita aquí en la ciudad yo todo el que viene de vacaciones lo traigo hasta acá porque creo que vale muchísimo la pena hacer este recorrido son vistas muy frescas de la ciudad es una experiencia totalmente diferente ver las principales atracciones de la ciudad como el empire state el wall trade center los puentes aquí principales fue una iniciativa reciente de la ciudad de instalar este tipo de servicio para que locales y turistas puedan disfrutar de este de este ferry aquí en el east river de nueva york ya que conoces el precio dijiste que eran 80 a 120 y de 120 bajamos a 275 cuáles son las expectativas ahora para un ferry que cuesta 275 con un bajo precio yo en verdad pienso que vamos a estar como chivo sin ley adentro espero no maría mi primera vez que me voy a montar en un barco y si dan comida mucho mejor porque él quiere que también le den comida por 275 increíble lo bueno de tomar el ferry acá en este puerto es que inmediatamente llegamos al parque el country plus state park podemos ver y disfrutar del skyline de la ciudad de manhattan podemos ver el queensburg bridge podemos ver el empire state y podemos ver el williamsburg bridge que es uno de los puentes que conecta a manhattan y a brooklyn pero creo que va a ser mucho más interesante cuando le pasemos por debajo a cada uno de estos puentes que son estampas primera impresión ya una vez que estás dentro del ferry no en realidad cuando vi el precio de los 275 me imaginé que al entrar iba a ser algo como algo hueco donde un montón de personas una primera segunda planta un ferry de transportar presos oye 25 el ferry de alcatraz a 275 cuando entro que vos como un lobby desde un resort yo dije en verdad no para tener aire acondicionado aire acondicionado en realidad y las vistas de la ciudad hasta ahora que te parece en realidad de película y apenas estamos comenzando esta es la primera parada de aproximadamente 7 8 paradas que vamos a hacer salimos desde queens entonces después comenzamos a hacer paradas en brooklyn hasta que llegamos la última parada es en wall street que es donde está el wall trade center que es la parte sur la punta sur de la isla de manhattan y por allá abajo es que la cosa se pone buena cuando comenzamos a ver el brooklyn bridge cuando vemos el wall trade center el empire state pues tenemos en un punto tenemos un 360 de las mejores atracciones de la ciudad así que prepárate que lo mejor viene en camino todavía ya cuál es el nombre de ese puente que acabamos de pasar opción a brooklyn bridge opción b manhattan y ustedes qué piensan ese puente que acabamos de pasar ese puente ahí es el williamsburg es el manhattan o el brooklyn ustedes qué piensan y aquí estamos en el famosísimo creo que es una de las partes más interesantes de este recorrido en el famosísimo brooklyn bridge cuántas veces ustedes le han pasado por debajo al brooklyn bridge casi se han pasado por debajo del brooklyn bridge siempre nos preocupamos por caminar la vía peatonal del puente pero cuántas veces le hemos pasado por debajo al brooklyn bridge primero le pasamos aquí el caballero no sabía le pasamos primero por debajo al williamsburg bridge luego le pasamos al manhattan bridge por debajo y ahora estamos justo debajo o un poquito más adelante del brooklyn o un poquito más adelante del brooklyn bridge cuál de esos tres puentes es el más viejo de la ciudad o cuál es el más famoso te la voy a poner más fácil me estoy pasando no cuál es el más viejo cuál es el más famoso de los tres cuál es el más visitado por turistas o sea si uno de ellos el manhattan bridge si uno de ellos quiere venir a visitar uno de los tres puentes cuál sería el que ellos deben de visitar cuál es el más famoso dice el manhattan tiene de 2-0 de 2-0 señores edúquenlo agréguenlo agréguenlo en instagram cuál es tu instagram para que ellos te agreguen dios en el martine dios en el sin sin ese dios en el martín dios en el martine sin ese por favor agréguenlo agréguenlo se lo vamos a poner en los comentarios como es como que dicen los youtubers en los comentarios abajo en la descripción en la descripción se lo vamos a poner en la descripción el brooklyn bridge que es el que está aquí justo atrás de nosotros es uno de los puentes más famosos no de la ciudad es uno de los puentes o quizás el más famoso del mundo ya estamos aquí en la última parada que es la parada de wall street aquí en esta zona ustedes pueden ver pueden caminar hasta el wall trade center que es la zona donde estaba en la torre gemela donde está el memorial si todavía no lo han visto pueden ver el vídeo saludos 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 allá las amigas say hi hi ahí tenemos nuevas amigas pueden ver por aquí el wall trade center creo que está aproximadamente 15-20 minutos caminando y también algo que les voy a recomendar desde aquí pueden caminar hasta el puerto donde se toma el Staten Island ferry es gratis es totalmente gratis así que podemos pasar toda una tarde con 2.75 nos montamos acá luego hacemos el ferry de Staten Island y con 2.75 podemos hacer un recorrido acuático diferente ¿cuáles de las atracciones, puntos referentes de la ciudad hemos visto en el recorrido que hemos hecho? el Queensboro Bridge el Brooklyn Bridge perfecto digo bridge American Queensboro Bridge Brooklyn Bridge el Empire State el Empire State Building el Empire State Building tu es una clase de inglés también en conclusión se llenaron las expectativas si en verdad llenaron las expectativas vale la pena por 2.75 si y más si ustedes tienen su guerra su óyeme una tarde de película que tiempo nos tomó de la primera parada hasta la última algunos como entre 25 y 35 minutos máximo como 40 minutos bueno ya lo vieron ya lo escucharon ya lo disfrutaron aquí va a ir terminando esta aventura del día de hoy este paseíto que hemos dado en el NYC Ferry saliendo desde Long Island City fuimos hasta Wall Street y también nos hemos perdido y hemos terminado en Astoria por culpa de este señor nos hemos perdido y hemos terminado aquí en un vecindario desconocido de la ciudad de Queens pero aquí va a ir terminando esta aventura no es una aventura si no nos abrimos a perdernos a dejar que sea el destino que decida por nosotros ya para despedirnos ¿qué puede decir? yo falle dos veces en las preguntas o admite que nos perdimos por ti yo creo que ante la cámara lo admita se perdieron nos perdimos por ti gracias a que nos perdimos más cerca de mi casa ya google so para que no te quejes te traje hasta tu casa por ayudarme en el video te traje hasta tu casa en el ferry hablé con el capitán y te traje pero en realidad una experiencia que vale la pena intentar a la persona yo le exhorto que si vienen al país una de las cosas lindas que tiene al país no a la ciudad no porque y las personas que viven todo esta dicho damas y caballeros hasta aqui llega este video en otro país hasta aqui llega este video si no quedamos ciegos nos vemos en el proximo video y nos chequeamos en el medio chau